Para el conjunto oriqueño, a propósito del triunfo, revisamos el compacto de este partido con arbitraje del señor Matías Riquelme, querido Luis Marín. Vamos al minuto 28 del encuentro. Una de las primeras jugadas y posibilidades que tuvo la Serena. Sotelo que intenta, con el arco a disposición, la presión de Cáceres. El balón se va al tiro de esquina. Minuto 32, el partido estaba ahí de vuelta, después de esta jugada, San Marco Garica, fue quien más tuvo posibilidades para poder marcar el 1 a 0 del partido. Es Nahuel Donadel, quien remate media distancia, la figura experto y sigue el partido. Responde muy bien Zacarías López, como respondió en gran parte del encuentro, enviando el tiro de esquina. Minuto 35. Intenta San Marco Garica, insiste nuevamente Nahuel Donadel. Se le va por poco desviado. Momentos complicados para Deporte de la Serena. Muy bien Monroy, muy bien Azúcar. Y Nahuel Donadel. Intenta definir lo más rápido posible. Minuto 47, jugada preparada. Envuelve el balón Nahuel de muy buena forma. Y es Monroy quien logra calenciar. Balón abajo. Zacarías López, venía a retroceso. Intenta reaccionar, pero no logra abogar el grito de gol. Muy bien la ejecución. Muy bien Donadel. Muy bien Monroy en la definición. Lo buscó e intentó de muy buena forma San Marco Garica al término del primer tiempo. Obliga rápidamente a Deporte de la Serena. Comenzando el segundo, a presionar. Logra ganar esa presión. Y es Sotelo quien rápidamente logra en el pate. Un minuto del segundo tiempo. El enganche. Logra anular a la defensa de San Marco Garica. Dos jugadores pasan. Intenta llegar a Guidarena atrás en la presión. Define el palo más lejano de Manosalva. No tiene nada que hacer el portero de San Marco Garica. Bata rápidamente el partido. En el segundo tiempo, después al término, intentó y fue siempre más San Marco Garica. Que si no es por el hombre que salva esta jugada. Parece que el partido se definía mucho antes. Zacarías López que tuvo dos o tres intervenciones que anularon posibilidades claras de San Marco Garica. Esta es una de ellas. Gran achique. Segunda instancia. Después salva San Marco Garica. Serena atrás. Pero Zacarías López fue gran figura. No dan el balón por perdido. Gran ejecución de Bades. Es Cisternas quien pelea ese balón que había ingresado recién. Farías que logra un gran cabezazo para marcar el 2 a 1. Vemos la ejecución de Bades. No lo da por perdido Cisternas que había ingresado. Y sorprende que llega el segundo palo Farías. Marca el 2 a 1. El triunfo para San Marco Garica. Sale de la zona complicada. Minuto 97 de partido. Intenta la visita. Es Ortiz quien remate media distancia después de la bajada de pecho de Sotelo. Se va desviado por poco. El triunfo intenta y acompaña a mano salva. Y no genera mayor complicación para el portero de San Marcos de Arica. Gran triunfo. Lo festeja el Pancho Arrué. Lo festeja sus dirigidos también. La gente de muy buena forma que hoy día acompañó a su equipo. Que sale de la zona complicada en la que se encontraba. Y logra dormir con gran tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.